Música Que me montes en tu rasgue a cielos Hazme sentir que soy el dueño de tu vida Así Sube Quiero que me montes en tu rasgue a cielos Quiero que me montes en tu rasgue a cielos Llévate contigo A donde estuvieras Móntame en tu rasgue a cielos Yeah Por favor Móntame Quiero que me montes en tu rasgue a cielos Móntame en tu rasgue a cielos Yo soy el dueño de tu rasgue a cielos Yo soy el dueño de tu rasgue a cielos Música Come on baby Móntame en tu rasgue a cielos Móntame en tu rasgue a cielos Música Llévame contigo A donde estuvieras Móntame en tu rasgue a cielos Móntame en tu rasgue a cielos Móntame en tu rasgue a cielos Música Móntame en tu rasgue a cielos Música Móntame en tu rasgue a cielos Móntame en tu rasgue a cielos Música Música Música